En Tonalá, una intensa movilización policíaca tuvo lugar luego de que restos humanos fueran encontrados por habitantes de la comunidad de La Polca, debajo del conocido árbol de pie de gallo, y lo único que se sabe es que portaba un short tipo bermuda de color negro con franjas verdes y tenis de color blanco. También en este municipio, pobladores lamentaron el cierre del conocido negocio de comida El Pollo Brujo, el cual fue un punto de convivencia para las familias tonaltecas durante varios años en la entrada de la Plaza Las Flores, y la empresa agradeció la preferencia de sus usuarios, invitándolos a la sucursal de la capital del estado. En Arriaga, un aparatoso incendio se presentó en los límites de este municipio y Tonalá, a la altura de la comunidad de Durango, por lo que elementos de emergencia de ambos municipios combatieron por varias horas el intenso de sofuego, el cual amenazaba con extenderse en toda esa zona. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, atestiguó la firma de convenio de colaboración entre el sistema DIF Chiapas y Entidades Educativas y de Salud del Estado, con el fin de mejorar la alimentación a aproximadamente 80.000 niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, y personas en condiciones de vulnerabilidad que padecen enfermedades de transmisión sexual.